La verdad que es un avance muy importante tanto para nosotros a nivel profesional como para la atención de los pacientes, ya que si uno piensa que en el consultorio de reumatología solamente se hace la atención y la evaluación clínica del paciente, poder incorporar hoy en día un método diagnóstico como es la ecografía, nos posiciona como el primer hospital del NOA en que hace esta atención y nos pone al nivel de los primeros centros reumatológicos del mundo, donde lo que tuvimos posibilidades fue de ir al exterior y poder tener la experiencia de cómo se trabaja en esos lugares, vemos que el paciente es evaluado y cuando tenemos dudas en cuanto a si las articulaciones están inflamadas, qué tanta inflamación presentan, utilizan inmediatamente el equipo ecógrafo y con eso tenemos una gran ayuda tanto para el diagnóstico como para la evolución y el tratamiento del paciente. El paciente sale del consultorio ya con un diagnóstico, si la enfermedad está activa o no, con un tratamiento ajustado para su patología y lo que mejoramos con todo eso es evitar que el paciente tenga secuelas y mejorar la calidad de vida del paciente que es lo fundamental. Nosotros el aparato lo vamos a utilizar tanto en patologías reumatológicas de tipo articular, las artritis, ya sean artritis cristálica, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, compromiso de otras partes como por ejemplo las entesitis, las dactilitis y hoy está muy en boga por la cuestión del COVID, la ecografía pulmonar que nos da ciertas características también a nivel ecográfico en el pulmón y lo podemos ir utilizando en todos estos sistemas que a nosotros nos van a dar la verdad una impresión diagnóstica muy importante para saber el estado clínico del paciente.